Más play tiene que salir de ahí, mientras que otro extremo, lo que les mencionaba, donde todo comenzaba, Yauri termina el trabajo, se lleva la torreta, vuelve en contraataque, ahí está, el baile, el baile, ¡oh, oh! ¡Lo que jugó, Dios mío! Se los va llevando todos por delante, no importa absolutamente nada, se podía llevar con asesinatos, ahí está, otro más, los asesinatos sin problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!